¿Al primero entonces? No, no, el tercero, el tercero El cuatro queda afuera Yo no sé qué número son Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Quiero ver el rifo Ah, no, vente Yo ya quedé afuera El treinta y cinco queda afuera El Roberto Ah, no, es otro No, es niño nomás No, es niño nomás Sácalo de Ay, ay, al menos pues Más rápido Veintiosos queda afuera Tú eres, yo, tú eres No, yo soy el segundo El que viene es el bueno, ¿eh? No, es el cuarto Es el cuarto Es el cuarto, pelas Es el cuarto El mío, por favor Tres, 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 tres Treinta y uno queda afuera Sigue el bueno, ¿eh? No, pero va a perder, va a perder Esto es el bueno, ¿eh? No, es el bueno Catorce Fue el diez No, no El diez Dago inicia Inicia El diez ¡Sí! 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 Voy a sacar el folder de aquí. Ahorita me lo voy a joder, vamos a jugar al güey de la casa, lente. Ahora perdí la pasta mensal. Voy a sacar el folder. Ese es el de Dania. ¿Era el tuyo? No vendió, también dice que vendió. ¿También vendió, no? ¿También me dice? Nada más que salga con valer servicio uno. Tiene que sacar el número uno. ¿Qué voy a hacer ahora? Compré casi todo. Pero se lo sacó alguien que... Ah, pues ya tienes un mail. Gratis. Me pasan saldo. ¿Dónde? De hecho, pagámoslo. Y traes 300 pesos de saldo, eh. Y mis mensajes gratis. No me emociones. Espérate. Espérate. Espérate que sale. Quintalo, quinta los ojos. No se los pagó tus papás. Ese es el primero. No me emocionen, espérame que salga. Mi mensaje es gratis. Y vamos por la casa de la unidad. Trago mi corazón acelerado. Vamos a invitar a López O. La casa de la unidad. No hay solas. La guardaron. La sacamos otra. Vamos a la posada. La sacamos otra. Ah, va. Ya, vamos para allá. Vamos a la casa de la unidad. Ya, vamos a la posada. Mira. Hay unos ataques. Hora, vamos. Aqui va a salir. Quinta. 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 Oh, que salga mi ¿Yonatan? Por favor. El primero, Was. ¿El primero o el quinto también? A ver. El primero, ese, vuero. Primero. Esta es la primera. Mr. A ver, este. ¿No le encanta aquí? ¿El primero o el quinto? El primero. El primero, ¡el Jonathan! ¡Jonathan! El número siete, ¡Jonathan! ¡Oiga, Jonathan, que no oigan nada! ¡Jonathan, que no oigan nada! ¡Jajajaja! ¡Al teléfono, que no oigan nada! ¡Alco! ¡Alco! ¡Aquí está! ¡Jonathan! ¡Al teléfono! ¡Pues qué bueno que se hace! ¡Que lo agarren, que lo agarren, que lo agarren! ¡Que lo agarren, que saquen las fotos, que lo agarren! ¡Manuel, que lo ganasen! ¡Ahí está, mira! ¡Ay, Jonathan! ¡Jajajaja!